Buenas tardes, José Ingo Star, perdón, me paso el castellano inmediatamente para el público extranjero, que va a seguir esto en internet. Bien, hoy vamos a terminar la lección número uno sobre la metodología aplicable al estudio de una revuelta medieval. Hablamos de la diferencia entre conflicto, revuelta y revolución, todos estos conceptos aplicables para el estudio de los movimientos sociales en la Edad Media, que entendemos que tiene una importancia que va más allá del propio hecho social en sí, sino que transciende ese hecho social, que incide en las relaciones políticas, en la cultura, en las mentalidades y mantiene naturalmente una relación muy estrecha con los cambios y las contradicciones de la base económica de la sociedad. Por lo tanto, lo vamos a enfocar, según mi opinión, y no solo la mía, como un hecho global, no exclusivamente como un hecho social, sino como un hecho global. Volaba el conflicto, revuelta, revolución. Entrábamos ya en el terreno de si era, entramos ya en el terreno de si era aplicable el conflicto de ideología, y nos apuntó de ideas articuladas alrededor de una acción política, de un programa político, y concluíamos que eso es difícilmente aplicable a los movimientos sociales que tienen naturalmente una dimensión política que tiene que ver con el poder, pero que para nada podemos igualarlo a los clubes de la comunión francesa o a los partidos de la época más reciente. Sí, nos quedamos hablando de si era aplicable el concepto de conciencia social o de conciencia de clase, y ahí sí que con toda claridad respondemos que sí, adaptándonos naturalmente al contexto de la época medieval, no al contexto en el cual han surgido estos conceptos de las ciencias sociales, que es la época contemporánea, marcada por el movimiento obrero fundamentalmente, y por la acción de la clase obrera, sobre todo en el siglo XX, que ha sido una acción vertebradora de la acción política durante el siglo pasado. Pues entonces decíamos que podemos hablar desde luego de una conciencia social genérica, pero incluso de una conciencia de clase entendida como el conocimiento propio de unos intereses comunes frente a terceros de tipo social, económico y político. Y por eso podemos hablar de una clase campesina, de una clase de artesanado urbano, de una clase desde luego con toda seguridad señorial, de la hidalguía, de los mercaderes, etc. Sin duda alguna, quizás la diferencia es que la conciencia de clase en la época medieval, toda vez que no consideramos tan fácilmente aplicable el concepto de ideología política, de ideología en definitiva, pues tiene unas características muy peculiares, y es que no están vinculadas a, como estamos acostumbrados, a partir de mediados del siglo XIX, sobre todo a partir de la comuna de París, no están vinculadas a un proyecto de transformación social, a un proyecto político de transformación social, etc., aportado por el anarquismo y sobre todo por el marxismo a partir de, si queremos darle un comienzo a esa conciencia de clase proletaria, a partir de la primera internacional de trabajadores. Nada, eso nos vamos a encontrar, es una conciencia de clase políticamente limitada, pero muy efectiva en acción histórica. Muy efectiva en acción histórica. Quiero decir que los oprimidos, cuando se revelan en la época medieval, no son de entrada portadores de una alternativa de sociedad distinta de la sociedad que están viviendo. De entrada, porque esa situación cambia en la segunda mitad del siglo XX de alguna forma, pero nunca de esa forma tan articulada a la que estamos acostumbrados por el estudio de la revolución inglesa, francesa e rusa en los siglos XVII, XVIII y XX, respectivamente. Con estas limitaciones podemos hablar de conciencia social, de conciencia de clase en la Edad Media, de manera que si desechamos el término de ideología aplicable exclusivamente, digamos, a la filosofía política, pero ya sería, digamos, un poco restrictivo a una propuesta filosófica tratar la ideología cuando se trata de una concepción del mundo vinculada generalmente alrededor de valores cristianos, etc., orientado hacia la educación de príncipe, como ya dijimos. Por lo tanto, eso lo hemos desechado. Por lo tanto, consideramos que en la práctica antídica nos encontramos con conciencia de clase, pero que naturalmente, si no hay ideología, no hay organizaciones partidarias, con un hombre o con otro, está limitada, de alguna manera, en términos políticos, porque de todos es sabido que la alternativa al feudalismo es muy posterior al periodo de Medio Ago. Nuestra vínculo aún más viene a las reflexiones burguesas del antiguo régimen, no a las revueltas, incluso a las revoluciones, que podemos considerar para el periodo medieval. De ahí, sumando lo que decimos de la ideología, difícilmente aplicable, y lo que hablamos de la conciencia social, de la conciencia de clase, efectiva, incluso, diría, muy efectiva, tanto en los conflictos diarios como en las revueltas y en las revoluciones, pero limitada por falta de una alternativa socioeconómica, política, clara, el feudalismo interior tan temprano como el interior medieval, lo que nos queda como concepto estrella, como concepto fundamental, para entender la subjetividad humana, el pensamiento, el sentimiento, el imaginario, el inconsciente y las prácticas de los rebeldes. Y en la Edad Media es el concepto de mentalidad colectiva. La mentalidad colectiva es un concepto de origen doble, originado por un lado en la antropología, por otro lado en la psicología, sobre todo en la psicología infantil, por lo menos en lo que respecta a los primeros anales y la influencia que sobre Marlock y Lucianfeld ejercieron psicólogos de esa edad primera de la humanidad. Después la psicología social utilizó también el término y llega a la práctica historiográfica, llega a formar parte del arsenal de los historiadores para analizar el pasado, como todos sabemos, a través de la Escuela de Anales y de sus fundadores Marlock, Lucianfeld, entre la primera y la segunda guerra mundial, que nos dejáramos las primeras elaboraciones sobre cómo sería útil utilizar el concepto de mentalidad en la historia, y concretamente en la historia medieval, en el caso de Marlock, en la historia moderna, en el caso de Lucianfeld. Lucianfeld. No me voy a detener ahí porque eso daría para un curso distinto, pero doy por hecho de que las clases de historiografía, yo lo explico desde luego, se han explicado lo que es la historia de los anales, que es sobre todo una enorme difusión en el periodo de los terceros anales, en los años 70 y 80 del siglo pasado. En mis trabajos de metodología sobre la historia de los anales, vinculado a la historia social de la Escuela Pasan Presen, lo que yo llamo una historia social de las mentalidades, defino, afecto de análisis, cinco componentes en la definición de lo que es una mentalidad colectiva, incluso diría una mentalidad individual, pero claro, desde el principio, cuando definíamos los tipos de conflictos, por ejemplo, infrontales y sinércoles, ya dije con claridad que parto del supuesto de que es la acción colectiva la que ejerce un papel más determinante en la historia, sobre todo en la media y en la larga duración. Y en el caso de la revuelta, en la primera instancia, es decir, en la corta duración. Por lo tanto, nos interesan los componentes que tiene la mentalidad, sobre todo en la mentalidad colectiva, que yo clasifico en cinco tipos, aspectos de análisis. Primero, un componente consciente, lo que antes definíamos como la conciencia, el conocimiento claro, lo aplicábamos al sentido de la agregación social, al sentido de clase, pero se puede aplicar a otros muchos temas, es decir, siempre en el acercamiento a la realidad, tanto individual como colectivamente, pues lo primero que destaca es el conocimiento racional de esos hechos. Causa, efecto, dos y dos son cuatro, y tres y tres son seis, y cuatro y cuatro son ocho, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso, la parte más racional, digamos, de la mentalidad colectiva es algo que está presente y que ha sido, diríamos, como lenguaje actual, sobrevalorado a partir de la época primero del humanismo, del renacimiento, y sobre todo a partir del racionalismo y los comienzos de la ciencia moderna en el siglo XVII. La verdad es que en la acción humana, vista desde el punto de vista de las sucesividades individuos y de los grupos y de las clases sociales, lo personal, el pensamiento claro, lo consciente, el conocimiento explícito, ya no digo articulado, solamente el conocimiento explícito, lo que es la idea, ahí entraría el concepto de ideología también, es una parte nada más, una parte más racional, más consciente, de la acción humana. Pero eso pasa en todas las épocas históricas. Hoy en día, a pesar de la teoría, del principio de acción, de la teoría de acción racional, pues, aplicada a los conflictos sociales, pues no se puede sostener que en un movimiento social sus componentes se movilizan en función de unos criterios simplemente de causa, consecuencia, en fin, acción, relación y sobre todo, que es lo que insiste la teoría de acción racional, en función de un concepto de qué frutos voy a obtener con esa acción. Eso, por ejemplo, en la época actual, pues, es aplicable a la acción sindical diaria, sobre todo, en ámbitos, bueno, en ámbitos de empresa y en ámbitos también de, en nuestro caso, de estatales, vinculado a negociaciones, etcétera. Pero que los propios movimientos importantes de tipo de tipo sindical entran otros factores. Ahora mismo estamos viviendo en en Cataluña un desbordamiento de los sindicatos del sector de la sanidad por parte de sus bases, donde escribiendo negociaciones, ocupando edificios, donde, evidentemente, además del factor racional que está ahí, es decir, el daño recibido por los recortes, el cierre de cirógenos, etcétera, la pérdida de trabajo en el sector de sanidad, que son hechos concretos, racionales, cuantificables, cuenta mucho, naturalmente, el factor emotivo, el factor imaginario, el factor inconsciente, y unas prácticas, en este caso de unito obrero, que se transmiten a través de la tradición, como es la manifestación, la ocupación, etcétera. Es decir, que si hoy en día, pues en la acción sindical o en los resultados electorales, sabemos que no hay, que las motivaciones no siempre son racionales, para eso los analistas están ahí para estudiar, que muchas veces se entiende, pero nada bien, porque no responde a un cálculo racional, en muchas ocasiones, el voto del individuo, y mucho más, cuando sumando todos esos votos, tenemos un resultado colectivo. Hoy sabemos que para entender la acción colectiva, sea de tipo social, sea de tipo política, o cualquier otro tipo, hay que considerar más factores que el racional. para la época medieval no sólo es necesario ese cálculo del honor racional en el comportamiento humano, sobre todo en el comportamiento colectivo, sino que además es indispensable. Si no es así es que no se entiende al hombre o a la mujer medieval. No se entiende, entre otras cosas, porque en la edad media, luego nos dejó algún trabajo sobre lo maravilloso en la edad media, nos encontramos con algo que ahora, aunque existe en nuestra sociedad, es muy marginal y que en la época medieval era central. Y es que la relación entre lo que es real y lo que es imaginario está racionalizada. Es decir, hay una creencia colectiva en hechos maravillosos que hoy se reduce en la religiosidad popular, algunas romerías y algunas creencias colectivas en los poderes sanadores de la devoción a un santo a una santa. Pero, más si, no se dan como el periodo medieval. Si vos interagáis a cualquier gallego que vaya a una romería con una ofrenda, es que ya no lo dice como que de eso depende a su vida y que creyendo en eso pues va a curar. Es que ya te dice que no cuesta nada hacer error. Pero sabe perfectamente que los problemas de salud se curan con la medicina profesional. Hay un cambio de actitud bastante notorio. En la época medieval, entre lo que es fantástico y lo que es real, no existe una clara diferenciación en la mentalidad colectiva. Y eso mismo ya nos viene a indicar que no se puede estudiar la mentalidad medieval y por lo tanto las acciones individuales y sobre todo colectivas en la edad media sin tener en cuenta los factores no racionales de la acción humana, los factores no racionales de la mentalidad individual y colectiva. Ojo, no racionales no quiere decir que sean irracionales. Es un concepto distinto. Por ejemplo, decía de estos cinco componentes ya los enumere antes lo vuelvo a hacer lo racional lo sentimental lo imaginario lo inconsciente y las prácticas o los hábitos. De estos cinco componentes pues ellos todos ellos se explican tienen una parte racional y otra que no lo es. Entonces lo emotivo juega un papel muy importante. los sentimentales y las emociones como motor de la actividad humana sobre todo en periodos y momentos extraordinarios como los que nosotros vamos a estudiar en este curso como es una revuelta social donde todo lo que se hace se sale de las actividades habituales de lo común de la vida de esas personas que participan en esas actividades. el tercer componente el imaginario bueno hay que aclarar que por imaginario entendemos dos cosas a la vez que están muy relacionadas por un lado la realidad inventada y por otro lado simplemente las imágenes es que cuando inventamos la realidad lo hacemos generalmente en base a imágenes entonces a veces cuando se emplea en ciencias sociales porque es un término que no nace en la historia el término imaginario sino en la sociología fundamentalmente en la psicología social también se utiliza en la antropología sobre todo en la sociología entonces el imaginario está viendo las imágenes pero a efectos de un estudio social lo que nos interesa son las imágenes como soportes de una realidad inventada es decir el hombre individual y sobre todo colectivamente tiene una percepción de la realidad que en parte es real si se me permite la redundancia y en parte está reconstruida por eso se habla como sinónimo de concepto imaginario del concepto de representación social también que viene de la sociología y de la psicología social el hombre se representa la propia realidad es una necesidad para sobrevivir cuando cuando los autores de novelas hablan de la importancia de la literatura están diciendo que el hombre no puede existir sin imaginarse la realidad y del poder incluso de la literatura sobre otros medios de difusión y maquinaria como puede ser la televisión o el cine de que a la hora de leer estás representándote lo que estás leyendo en tu propia cabeza y eso cada uno lo hace de una manera distinta ¿verdad? y esa representación es un alimento que necesitamos esa representación de la realidad es un alimento que necesitamos para vivir y para 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 convivir socialmente y por lo tanto la idea que tenemos de la realidad es en parte racional en parte emocional y en parte imaginaria en el sentido de que está filtrada por mil por mil elementos que tenemos en la de los que se constituye nuestra estructura mental y llega de una manera impresionada es decir que hombre la mirada humana es una mirada realista ¿no? es una mirada realista por definición ¿no? por a través de nuestras de nuestras percepciones ¿no? pero esas percepciones no son las mismas de un individuo a otro de un género a otro y un grupo social a otro no son las mismas las que tiene la élite del resto de la sociedad no son las mismas las percepciones de la naturaleza que tienen los ciudadanos que los habitantes rurales y sobre todo no son las mismas percepciones que tienen una misma hecho real de la misma realidad empezando por la naturaleza y la propia sociedad los que están en la cúspide de la sociedad y los que están en la base de la sociedad siempre se produce un efecto de filtro una representación imaginaria que juega un papel muy importante en la acción social a la hora de estudiar conflictos revueltas y revoluciones no digo solo porque puede haber males entendidos en el estadio de una revuelta digo además lo que acabo de decir que se ve distinto desde abajo que desde arriba hay hechos cotidianos por ejemplo lo estamos viviendo en este momento en España y no solo en España de la actividad de los políticos que a ellos les parecen normales y vistos desde el punto de vista del resto de los ciudadanos sobre todo los ciudadanos que en este momento están viviendo las peores consecuencias de las crisis económicas obviamente los mismos hechos lo ven de una manera no solo muy diferente sino radicalmente distinta esa realidad en parte porque la viven y en parte porque se la representan pues tiene diferentes puntos de vista es muy importante es muy importante porque la representación de la realidad sustituye con frecuencia a a un retrato exacto de esa misma realidad que que alguien podía hacer en una sociedad entre en un conflicto difícilmente pero a lo mejor el historiador futuro puede reconstruir sin intromisiones imaginarias una realidad salvo que él mismo va a introducir sus propias representaciones de esa realidad pasada por lo tanto no nos escapamos nunca de ese componente imaginario que tiene la mentalidad colectiva igual lo inconsciente lo inconsciente además aparece en la historia en el sentido contrario del primer componente que el primer componente al que hacía referencia el componente consciente y por lo tanto no es fácil descubrirlo porque los propios actores pueden ser conscientes de que están en un estado de ira social sostenida como que es muy frecuente en la revuelta hoy a eso le llamamos la provocación pero probablemente son mucho menos lúcidos son menos clarividentes sobre los factores inconscientes que les llevan a actuar como están actuando que pueden estar que pueden estar incidiendo en esa acción social en esa acción colectiva sobre todo en un momento de gran conflictividad y de gran confrontación eso es tarea del historiador de las mentalidades descubrir esos factores inconscientes y después en los hábitos en las prácticas en los comportamientos porque en parte por lo que decimos de lo que tiene involuntario e inconsciente la acción humana muchas veces maneras de pensar que fueron racionales acaban con el tiempo siendo puras inercias prácticas hábitos comportamientos habituales que están incidiendo en ese momento histórico y que hay que dilucidar también por lo tanto nos vamos a quedar con estos cinco componentes sabiendo que entendemos el concepto de mentalidad de una manera global o sea que esta división en cinco componentes de la mentalidad tiene sentido si interrelacionan entre sí y si no es así pues es una realidad fragmentada y si algo no está fragmentado en la acción humana es la propia mentalidad de los actores sociales de los actores políticos que actúan de acuerdo pues con su mentalidad sea individual sea colectiva que solo la podemos despiezar desde el momento que lo analizamos y al tiempo que se despieza se despieza hay que establecer las relaciones para que no se pierdan esos lazos que son los que nos dan la medida de que explicativa de por qué determinada acción histórica pues tiene más un componente iracundo un componente racional o un componente imaginario y cómo se combinan estos y otros factores de mentalidad colectiva a la hora de final en fin lo que nos interesa de explicar un hecho histórico desde el punto de vista del comportamiento subjetivo de sus propios actores buscaremos darle un sentido global de ahí que cuando la escuela de anales abandonó el término en Francia de historial mentalidades para sustituirlo por ejemplo por la historia del imaginario o de las representaciones sociales pues algunos ya nos sentimos un poco distantes de la historiografía francesa en ese momento y los fundadores de los anales alguno de ellos por confesión propia como bueno hoy decir el nombre pues tampoco se vio tan identificado porque el truco de la operatividad de este concepto de mentalidad si se si se fragmenta se pierde completamente ¿no? porque se convierte en una especialidad historiográfica lo cual tiene un interés interesante probablemente es más útil a lo mejor por ejemplo para la historia del arte que para la historia social pero claro caeríamos en errores de bulto como en el caso de la psicología aquel Gustave Le Bon que descendía un escrito del siglo de principio y del siglo pasado que las masas por autonomía actuaban de manera irracional violenta y que sus acciones no merecieron la pena ni ser consideradas ni ser estudiadas porque no respondían a ningún tipo de fin es decir que solamente respondían a sus propios instintos un fin un concepto elitista reaccionario que en el fondo lo que lo que conducía y algunos que lo defienden hoy no se dan cuenta todavía donde conduce eso porque eso conduce naturalmente al fascismo y a la represión de los movimientos sociales si hubiera tenido un éxito que finalmente no hubiera incluso naturalmente una en sociología en psicología sobre todo en psicología social pues una orientación mucho más compleja y menos simplista y menos reaccionaria de de la acción colectiva es decir de la acción de las masas en la historia que ahora ya estamos muy acostumbrados pero al principio del siglo XX fue una de las grandes novedades del nuevo siglo como ya retrató Ortega y tantos otros entonces nos interesa ese sentido global vamos a a mantener por lo tanto ese concepto que los franceses además no aplicaron casi a los hechos sociales a diferencia de sin utilizar ese nombre a diferencia de lo que se hizo en la escuela de Paso en Presa en la escología marxista inglesa en sus estudios sobre conflictos revueltas y revoluciones que inspirándose directamente en la antropología y en la psicología pues como como se estudiaron pues la acción de las masas en la revolución francesa como Rude o los rebeldes primitivos como como Josva o hablaremos de ello más adelante o los movimientos campesinos en Inglaterra por parte de de Ronde Egipto etc es decir que hay una experiencia y que nosotros respondemos doble que respondemos a esa doble tradición historiográfica francesa en cuanto al concepto de mentalidades e inglesa en cuanto a su aplicación a los conflictos sociales pero yendo más allá de ambas bueno queda ahora hablar algo sobre el concepto de clase hablamos de conciencia de clase pero no el concepto de clase social aplicado a la Armella asimismo un fruto de las ciencias sociales contemporáneas todo el mundo sabe que origen del concepto de clase está en fundadores del marxismo a su vez estos se inspiraron en los historiadores del lenguaje de época burgueses de la Revolución Francesa que ya lo aplicaron y se refiere pues es un concepto que gira alrededor de la acción de la burguesía en los siglos 18 19 fundamentalmente si acaso el 17 también a la acción política de la burguesía y después se aplica esto es el objetivo final de la elaboración teórica de Marx y Dengue se aplica a la clase obrera en el siglo 19 y del siglo XX por lo tanto se trata de una primera teorización de ese sentimiento de esa conciencia que también es sentimiento imaginario inconsciente y práctica pero ante todo es en primer lugar en ese caso un conocimiento consciente es decir es abrumadoramente en la mentalidad de la clase obrera consciente del obrero consciente que domina el sector el primer componente de la mentalidad a la que hacíamos referencia aunque después Y.P. Thompson en la situación de la clase obrera en Inglaterra pues estudiando una realidad empíricamente como la formación de la clase obrera en Gran Bretaña llega a la conclusión de que no es simplemente la introducción de una teoría fundamentalmente del marxismo en el movimiento laboralista de Inglaterra sino muchos factores que crean esa conciencia de clase que en primer lugar la propia práctica entramos en el tercer concito componente al que hacía referencia de los trabajadores la práctica en su relación con sus patronos y la conciencia de ser explotados que eso genera y después que se encuentran ahí influencias religiosas él destaca la importancia de sociedades deportivas de la sociabilidad de la taberna todo un mundo sumamente rico donde a pesar de todo hablando del concepto de clase y de la conciencia de clase hay que pensar en el primer componente de la mentalidad colectiva como digamos el sumo el cumio de lo que ha sido la adopción de clase social eso se entendió en su momento y de ese orgullo asumido por los trabajadores de todo el mundo a partir de la primera internacional pues se explica con todo eso se explica la historia del siglo XX en gran medida y la generación de sindicatos y de partidos fundamentalmente socialistas y comunistas que ha jugado un papel muy importante en la política y en del siglo del siglo XX y en la vida social cultural e ideológica del siglo del siglo pasado el concepto de clase se puede explicar de dos maneras naturalmente yo propondré una síntesis superadora pero el marxismo originado en sus fundadores en sus fundadores pues tiene dos lecturas claras de mediados del siglo XIX desde el manifiesto comunista de 1848 y el prólogo a la construcción de la crítica de la economía política unos diez años después se definen por un texto por otro dos líneas de 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 la historia de la humanidad manifiesto comunista es la historia de la lucha de clases y otra el prólogo a la construcción de la crítica de la economía política ambos de marx aunque el primero de acuerdo con en vez pues en el segundo se decía que la clave de la evolución de la sociedad y de los procesos revolucionarios estaba en la contradicción en las contradicciones internas de la economía en las contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción un concepto en el primer caso subjetivista en el segundo caso objetivista han surgido de la matriz fundadora del materialismo histórico un concepto en un caso pues del que surge pues una historiografía como la inglesa centrada en el estudio de los conflictos de las revueltas y las revoluciones la historia de la humanidad de la lucha de clases estudiamos conflictos de revueltas y revoluciones y en el segundo caso un marxismo estructuralista que recibió un gran refuerzo por parte de Antichel y su escuela en los años setenta con gran influencia todavía en los años setenta y que también influyó en la historiografía donde el objetivo principal era estudiar la base económica de la sociedad porque en sus contradicciones estaba la explicación del cambio histórico naturalmente nosotros estamos por la combinación de ambos conceptos para entender la evolución de la sociedad y para entender el concepto de clase visto así para un marxismo estructuralista ser de una clase social es estar en la estructura social en un lugar determinado es decir un obrero es obrero por el hecho de ser un asalariado y estar explotado por el capital etcétera igual un campesino vasallo de su señor etcétera sujeto a la estación de excedente por el poder jurisdiccional que el señor ejerce sobre él y así eso es digamos la definición estructuralista que es a la que estamos más acostumbrados porque el marxismo que se difundió más en las universidades de los años sesenta y setenta fue a pesar de la influencia en contra de la historiografía marxista inglesa de marxismo estructuralista y P. Thompson en la formación de la clase obrera de Inglaterra y después en sus trabajos polémicos con los estructuralistas de influencia francesa como en serie de la teoría explica muy claramente que en su opinión no se puede hablar de una clase social aún si no hay conciencia de ello eso es algo además que responde más a la experiencia empírica que todos tenemos que el concepto puramente estructuralista es muy difícil hoy en día pues considerar parte de la clase obrera si tal cosa existiera según Thompson existe solamente si existe conciencia de la clase obrera es muy difícil considerar parte de eso lo que sea un obrero que vota en España al Partido Popular porque piensa que la solución a sus problemas pues está en que como dice ahora una parte importante de la opinión pública según los sondeos que piensan que la crisis económica y sobre todo los problemas de la deuda estarían mejor solucionados si el Partido Popular gobierna porque se van a entender de todo como agente del dinero como agente de la banca eso está es algo muy presente y explica entre otras cosas entre la base de votos hay más motivos que se está produciendo desde el punto de vista electoral según los sondeos se va a producir el 20N entre el Partido Socialista y el Partido Popular hay obreros además que tienen una enorme admiración por la ente social y que piensan que son como ellos y les apoyan que es una actitud absolutamente no solo legítima en un contexto democrático en cualquier contexto sino que está ahí en la realidad es decir por tanto sabemos muy bien igual en el caso de los campesinos y de cualquier otro sector social sabemos muy bien que la conciencia que la asistencia de la clase depende de que exista una conciencia de clase yo diría más y que exista una acción de clase que a veces vemos que esa acción no existe aunque existan estructuras que responden a intereses de clases sociales distintas por tanto obviamente no podemos dejar de tener en cuenta el factor objetivo que es el lugar que una persona ocupa en las relaciones sociales en las relaciones de producción pero con Thompson afirmamos que a hora de estudiar los movimientos sociales y la acción social y la acción histórica si no hay conciencia de pertenencia a esa clase a la que uno teóricamente por razones económicos sociales debe pertenecer pues eso no solo no tiene efectos en la acción histórica sino que incluso puede tener efectos contrarios tanto es así que yo en mis análisis sobre la revuelta en Mandiña estudiaré a los protagonistas pero también a sus contrarios y los que más me interesan son los contrarios populares que naturalmente tienen una conciencia de clase distorsionada porque se ponen de parte en este caso de la novencia feudal no de parte de sus propios vecinos organizados en una hermandad revolucionaria que arroja las fortalezas de sus propios señores entonces en ese sentido vamos a considerar el concepto de clase pues como un concepto objetivo y subjetivo sobre todo a la hora de explicar de estudiar conflictos revueltos en un empleo un concepto subjetivo y a la hora de estudiarlo o de aplicarlo para la edad media vamos a tener en cuenta todo lo que dijo Marx sobre las sociedades precapitalistas donde el factor de coerción política jugaba un papel decisivo a diferencia de las sociedades capitalistas donde el factor de coerción era fundamentalmente económico es decir por explicarlo brevemente en una sociedad capitalista si no trabajas no comes y en una sociedad precapitalista concretamente una sociedad feudal cuando los campesinos en rebeldía no pagan los tributos al señor no solo comen sino que comen mejor entendido sea en tributo en especie sea en dinero o sea en servicios personales por lo tanto la diferencia es grande pero eso en mi opinión no afecta al hecho de existencia de las clases sociales y de conciencia de las clases digamos que en una revuelta medieval es más fácil deshacerse el principio de la opresión porque desaparecido el señor y sus medios de coerción política pues el campesino no tiene que pagar tributos ni ni servir ni trabajar la tierra del señor ni sus fortalezas y por lo tanto se queda con todo lo que produce ¿no? y vive mejor naturalmente eso es lo que pasó durante los dos años de poder y mandiño en Galicia cosa que no es así porque si si se diera el caso que se ha dado en algún momento en alguna revolución en el siglo XX de expulsar del poder económico y del poder político a todos los empresarios pues ya ha pasado en la revolución rusa que la vida económica simplemente se hunde y de hecho con la nueva política económica un poco después del final de la guerra civil Lenin se inventó la nueva política económica decía para tratar de que los empresarios volvieran a gestionar las empresas porque si no funcionan las empresas no se puede trabajar y si no se puede trabajar no se puede comer aparte de todos los problemas económicos que se supone eso no es así en la época feudal porque si no hay señores pues como quien trabaja en la tierra son los campesinos y esto que estudiamos para por ejemplo el monacato oficial ciente de una gestión agrícola de nuevas tecnologías etcétera eso para tanto lo que te hiciste es muy institucional porque en un señorío laico casi nada de eso hay sobre todo en Galicia tal como se dio al final de la red media la servidumbre la jurisdicción feudal la servidumbre feudal es decir lo que había sencillamente son campesinos trabajando sus propias tierras o trabajando las tierras del señor y produciendo excedentes en la mar si no hay señores no se altera el proceso de producción en principio como pasaría en la época contemporánea en la época capitalista bueno estamos viendo que hay una constitución de clase menos con un margen de actuación histórica grande con un margen de sostenibilidad económica para unas economías campesinas en realidad que no existe tan fácilmente en la época contemporánea de hecho finalmente buena parte del fracaso del socialismo llamado real fue un fracaso de la planificación de los planes quinquenales de la nacionalización total de los medios de producción etcétera entonces en ese sentido estamos ante realidades muy distintas claro muy distintas todas las que estoy hablando ahora la feudal por un lado la capitalista por otro y el socialismo real que fue un fenómeno histórico muy específico pero que marcó también para bien y para mal el siglo XX también completamente distinta en cada una de esas realidades históricas las clases actúan con conciencia con acción política con acción histórica pero de manera muy distinta ya veremos cómo en la época medieval a través y cómo inciden diferentes clases estamentos élites y grupos en la acción irmandiña en la revuelta irmandiña 1467 1469 obviamente la frase del manifiesto comunista la historia de la humanidad y la historia de la lucha de clase resultó muy esquemática para lo que era ya en aquel momento y lo que fue después la evolución histórica Pierre Vilar ya explicó que había que ir añadiendole cosas a esa frase por ejemplo decía él la historia de la humanidad Pierre Vilar decía la historia de la humanidad y la historia de la lucha de clases y la lucha de naciones para apretar se había vivido la primera la segunda guerra mundial y los nacionalismos no sólo tuvieron importancia para la construcción de los grandes estados en el siglo XIX siguen hoy muy presentes en todo en todo el mundo tanto en el caso de naciones como en el caso de naciones sin estados además asimismo se han publicitado hay etnias hay grupos por la por edad por género se ha complejizado eso por la vida sexual se ha complejizado eso mucho como todo sobre todo conforme nos acercamos al siglo XXI que es el siglo global y complejo por excelencia entonces ¿qué quiero decir? que ya en la época medieval hay que hablar de clases pero hay que hablar de estamentos la ideología dominante en ese caso sí que hay podemos hablar de ideología porque es un concepto articulado de ideas es la de los tres órdenes que eran los 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 caballeros los defensores el segundo orden eran los los eclesiásticos los los pregadores los que rezan el tercer orden eran los trabajadores que alimentan con su trabajo sobre todo los trabajadores en el campo a la clase dirigente de la sociedad estaba compuesta de estos dos estamentos con funciones muy diferenciadas de un lado la nobleza laica por otro lado la nobleza eclesiástica que naturalmente en la representación oficial que la clase dirigente da de sí misma y divulga en toda la sociedad no no aparecen como 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 lo que ahora decimos es decir como lo que ya muchos concibieron en su época es que la sociedad se dividía por ejemplo en 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 baseros y señores no no ellos naturalmente necesitaban una una ideología que quisiera quisiera que se hiciera hegemónica en la mentalidad social tanto de los que dirigían como de los que obedecían y esa ideología era la ideología de los tres órdenes los caballeros los clérigos y los campesinos que después se complejizó con la aparición de las ciudades con la burguesía con el artesanato con el artesanato urbano etc. entonces en ese sentido hay estamentos que juegan un papel activo como como parte de las clases sociales y porque actúan de manera propia e independiente como es el caso de la iglesia toda vez que se trata de un estamento de los eclesiásticos institucionalizado y con un instrumento institucional que adquiere un gran poder no solo político no solo en las mentalidades colectivas sino en un gran poder económico durante la edad media por lo tanto vamos a hablar de clase vamos a hablar de los tres de los tres órdenes de la sociedad por lo tanto de estamento vamos a hablar de élites vamos a hablar de grupos vamos a complejizar en nuestro análisis porque en el bloque irmandiño nos vamos a encontrar con clases estamentos élites grupos dentro de las clases incluso con sus subclases que se enfrentan entre sí es decir digamos que la parte hegemónica de la nobleza señorial eran los adversarios de los irmandiños pero es que en el lado de mandiño hay también nobles sobre todo pequeños y medios entonces es una clase social que se fractura como consecuencia de las relaciones de las situaciones anteriores a la revuelta y a la propia revuelta ya veremos como se dan estas complejidades en una acción que después es muy concreta porque cuando derrocan fortalezas pues simplemente derrocan las fortalezas de todos no solo los que estaban a favor en contra sino los nobles que podían tener una actitud más menos deligerable con la santa humandad las cosas después se dan de manera completa vamos a hablar nos queda cinco minutos vamos a hablar de por lo tanto de lucha de clases de estamentos de élites de grupos diversos de subclases y vamos a hablar de lucha pero también de alianzas decía antes que habría que añadir a la frase del manifiesto comunista de 1848 sobre la historia la lucha de clases muchas otras cosas la lucha de clases de naciones de géneros de etnias de edades y cosas por este orden bien y después habría que añadir otro correctivo y en lo cual los historiadores digamos somos los que estamos en mejores condiciones de aplicar este correctivo que a veces hay lucha de clases y otras hay consolidación de clases y que a veces hay lucha de clases y otras veces lo que hay es alianzas de clases generalmente hay alianzas de clases el que en un momento histórico una clase sola se enfrente a otra clase sola yo creo que no se ha dado nunca históricamente porque es así a la hora de hacer la teoría esquematizando los teóricos dogmáticos quieren aplicar ese dogma simplista a una realidad histórica que se considera no completa claro el teórico inicial ni se puede imaginar que lo que ha escrito en un momento dado va a ser aplicado a pie juntilla literalmente pero bueno eso ya no es culpa en este caso de los fundadores del marxismo sino de sus epígonos más limitados intelectualmente o más interesados políticamente en divulgar entre las masas un catecismo no una guía de acción como se dijo en un principio entonces nosotros sabemos que el nacionalismo por ejemplo de gran estado o de nación sin estado o de nacionalismo con estado sin estado el nacionalismo que hemos vivido a lo largo de la historia del siglo XIX y del siglo XX son en casi todos los casos intercarsistas son por lo tanto el ejemplo histórico más evidente de alianza de clases la vuelta y mandiña es un ejemplo histórico también de alianza de clases estamentos élites y grupos y eso ahí es donde vamos a relativizar el concepto sobre la base de defender su vigencia es decir hay lucha de clases pero hay lucha de clases de grupos de élites de géneros y de todos y además no solo hay lucha sino que a veces hay alianza y a veces ni siquiera porque hay simplemente en épocas balsámicas desde el punto de vista social donde la mayoría de la sociedad está contenta con su se aprovecha con su clase dirigente y lo que hay es simplemente conciliación de clases y además hay curses de clases que ya lo veía yo no sé si me permite inventar ahora un término cruces de clases nos encontramos como una constante en todas las revueltas y sobre todo en todas las revoluciones elementos de la clase dominante que se pasan a la clase dominada y participan y no y no siempre en posiciones subordinadas sino a veces en posiciones dirigentes en la revuelta contra su propia clase desde donde son considerados como traidores a su clase obrera eso está en el origen del marxismo ha salido hace poco una biografía heterodoxa de Federico Engels que pone en evidencia hoy algo que se sabía pero si acaso con más claridad se está diciendo que Engels era fue al mismo tiempo que uno de los fundadores del Arrimente Internacional de los Trabajadores y del Marxismo un empresario relativamente exitoso y que además ejercía de empresario combinaba unas tareas con otras y es sabido además porque él financió a Carlos Marx sobre todo en la época que estuvo trabajando en el capital entonces eso digamos que es un hecho llamativo que es mucho más constante si consideramos la parte intelectual de la clase dirigente de la clase dominante en estas épocas donde todo el mundo casi puede acceder a la universidad fue una de las conquistas más claras del movimiento estudiantil del 68 estamos más satisfechos la verdad que el movimiento de la historia nos favoreció en su sentido nosotros no tanto pues estamos hablando de épocas históricas donde el acceso a la universidad incluso en el siglo XX en la primera mitad del siglo XX hasta los años 70 o así estuvo muy restringida a la clase dirigente imaginad vosotros lo que era eso en épocas en épocas anteriores y en todas las revoluciones vamos a encontrar también en la revolución mandina un grupo de letrados que juega un papel importante a la hora de darle una dimisión intelectual o un grupo religioso que juega un papel importante a la hora de darle una inclusión religiosa en estos dos casos y haré referencia al levantamiento de mandino no digamos las revoluciones del siglo XX donde fueron dirigidas pues bueno hay algún dirigente obrero importante comunista socialista pero la mayoría eran intelectuales salidos de la universidad de la época desde Marx hasta a Gramsci pasando Borrosa Luxemburgo Lenin y y así hablando solamente de la tradición de la tradición comunista igual de la tradición socialista podríamos decir de hecho se cuenta no solo en el campo intelectual incluso en el campo político del grande líder de origen obrero pues Carlos Lieben en en Alemania y y algunos líderes obreros pues de todo partidos socialistas pero se cuenta más bien con instituciones y y eso va al igual para los levantamientos sociales es decir que que ahora lo que estamos viendo en la revuelta de los indignados de que una gran parte son universitarios bastante muy pesadadas salidos de esta facultad y de otras con un fenómeno característico de los indignados pero en otras épocas históricas eran individualidades que se pasaba de la clase dominante a la clase dominada ahora con la masificación de la la aventurosa masificación de la universidad ya los licenciados universitarios organizan sus propios levantamientos como como estamos viviendo en España y en y en Estados Unidos y en Grecia y en Israel por lo tanto en ese sentido hay cruces y hay cruces en el sentido de la clase dominante hacia abajo y en el sentido de la clase dominada hacia arriba pero eso sí que es más conocido es decir de gente que campesina obrera artesanos etcétera que militan en el bando de los señores en el bando de los que de los que mandan en la sociedad en momentos de revuelta y en momentos diarios donde en momentos cotidianos es más normal y en momentos de revuelta llama más la atención pero relativamente estamos muy acostumbrados muy acostumbrados a ello digamos que nuestros cruces son asimétricos desde la clase dirigente sobre todo en su dimensión cultural a las revueltas creo que hubo un trasvase intelectualmente muy destacado y el trasvase de las clases populares a los grupos dirigentes en momentos de revueltas pues más bien desde la base más popular desde menos consciente y no por eso menos digna porque en la historia y más en una época democrática cada uno escorte su camino nada más terminamos esta segunda parte nos queda un poquito para el próximo día de este primer tema de metodología historiografía y conceptos para el análisis de la vuelta hermandina que son válidos creo yo tal como trato de explicarlo en su aplicación a otros conflictos y otras revistas o otras revistas o otra vez de la vuelta hermandina que son válidos o otra vez que son válidos